Esta última sesión, en esta reunión, nos ha instruido al señor subsecretario y a mí para realizar un proyecto de decreto, se lo vamos a presentar, señor presidente, en donde se establezcan diversas situaciones de toda esta población privada de su libertad, que no tiene sentencia. Si quieren poner los círculos en donde está la población penitenciaria y quien todavía no tiene sentencia definitiva, son alrededor del 43% de las personas privadas de su libertad que siguen en prisión preventiva. Ahí está, de esta población, la no sentenciada. La siguiente, por favor. Aquí está el centro penitenciario y el tipo de fuero. Esto, desde luego, tiene que ver con muchas razones, pero una de las principales es precisamente que no es posible que se tenga una dilación en la Administración de Justicia de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva. Y por otra parte, también decirles que en muchas ocasiones son los propios abogados que interponen los diversos recursos que están en su derecho, obviamente procesal, para interponer todos los recursos que estén a su alcance y que también esto, pues obviamente, dilata la resolución. Gracias.